Bueno, muy bien, día viernes 20 y 43, seguramente ya hay planes para esta noche o no, o para el fin de semana, ¿sí? Una buena propuesta, vamos al teatro recitábil, ¿sí? De eso va a encargarse nuestra compañera Gabriela Sánchez desde Exteriores y junto a ella vamos a armar una planificación que puede ser para este fin de semana que además tiene el agregado de vacaciones de invierno, los niños 100% disponibles. Gabi, buenas noches. ¿Cómo están chicos? Muy buenas noches y es verdad, primero es día viernes, nos relajemos un poco y es verdad, estamos en plenas vacaciones, aquellos que tienen suerte de estar de vacaciones y muchas veces aquellos papás que no saben qué hacer ya con los chicos, bueno, nosotros les traemos una propuesta que me parece que es fantástica para muchos de ustedes, seguro también para Cecilio, para vos Guille, porque estamos aquí en el Teatro Rosita Ávila, porque hay un sinfín de propuestas, nosotros por supuesto vamos a hablar con su director, estamos hablando de Beatriz Morán, muchísimas gracias Beatriz, porque bueno, lo decíamos, estamos en plenas vacaciones y bueno, hay que empezar a armar un cronograma con los chicos de vacaciones y bueno, y ustedes tienen una propuesta que ya se inició, pero va a continuar, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir a compartir esta tarde con nosotros. Sí, bueno, ya es un ciclo que organiza la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ya hace 7 años que lo venimos realizando. Son todos los días de las vacaciones de julio una obra de cuatro, un espectáculo infantil. Así que bueno, hemos empezado el lunes con un éxito, la verdad que estamos muy, muy contentos porque encima el lunes llovía, bueno, los padres, tíos, abuelos, no sé quiénes, pero trajeron a los niños. ¿Los chicos no le tienen miedo al frío? No, no, ellos vienen y disfrutan, al otro día estuvo Merlina, las chicas vinieron con vestidas de Merlina, al otro día vienen y cantan las coreografías, bailan, la verdad que sentir esa energía infantil es muy, muy linda, muy renovadora. Bien, lo bueno es que también el teatro se adapta, no tan solo para los chicos, sino también para los adultos, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros hoy, este viernes, tenemos una obra de teatro-danza que se llama, que está hecho por el grupo El Reverso, así que es muy linda. Mañana ya tenemos algo totalmente distinto que es stand-up, vienen stand-up peros de Buenos Aires, más un grupo de aquí de Comediarte, así que bueno, los padres dejan a los niños y vienen y hacen una catarsis de risas. Bien, igualmente la próxima semana también van a seguir las obras, también les sigue la propuesta, porque bueno, queda una semanita más de vacaciones. Sí, sí, el lunes arrancamos con títeres, el martes hay una obra de teatro también, este musical, que es de los villanos que salvan a la princesa, el miércoles vuelve Fran, Flor y el León, que es una obra hermosa, y después sí tenemos unos invitados de Mendoza, que van a estar jueves y viernes, que se llama la obra Ciudades Invisibles. El sábado, como tenemos un estreno para adultos, no vamos a tener obra para chicos, pero el domingo sí está la Puerta Fantástica. Bueno, tenemos un montón de propuestas, ¿pueden consultar dónde? Sí, tenemos en la página de Instagram y en la página del Teatro Municipal Rosita Ávila, entran ahí y ahí está por cada obra, tiene su descripción y el precio de las entradas. De todas maneras, mucha gente hemos visto en este tiempo que entró al teatro, se interiorizó de las entradas, que también eso es un tema, son muy flexibles también. Sí, sí, la verdad que son, bueno, pensando en la economía que estamos pasando, y bueno, son muy bajas las entradas, el precio es bastante accesible, hay promociones, así que pueden venir las familias. Hasta el momento, ¿qué balance se hace? ¿Cómo ha sido la recepción? No, muy exitosa, los chicos salen felices, los padres también, nos felicitan por las obras que están, estamos muy contentos porque todas las producciones son producciones tucumanas, y bueno, eso nos llena de orgullo, que nuestros artistas delighten a nuestro público. Sumamos un dato que, de todas maneras, independientemente de las vacaciones, tenemos obras hasta fines de este año. Sí, sí, ya hasta antes de Navidad está toda la cartelera del teatro completa, de miércoles a domingo, va a haber espectáculos, recitales de música, de danza, así que bueno, estamos a full, ya se viene septiembre, que también hay toda una propuesta nueva, como te decía, el sábado se estrena también una obra de teatro, no este, el otro, así que bueno, tenemos nuestros artistas que están bulliendo su creatividad en todos los ámbitos. Muchísimas gracias, Beatriz. No, muchas gracias a ustedes porque bueno, son el nexo entre el público y los artistas, y bueno, y gracias profundamente por difundir el trabajo de nuestros artistas. Bueno, ustedes escuchaban allí a Beatriz Morán, directora del Teatro Rosita Ávila, bueno, creo que les he dado una propuesta y un abanico de opciones para ustedes, para que puedan venir con su pareja, solos, a disfrutar un poco del stand-up, y también por qué no sacar a los hijos, a los sobrinos, y también con obras de teatro, pero sí que hay una propuesta y un abanico infinito, y por supuesto, pueden consultar todo en las plataformas del Teatro Rosita Ávila, y sobre todo, lo que decíamos, entradas muy flexibles, económicas, así que van a poder seguramente venir. Perfecto, Gaby, con Cecilio, ya hemos estado viendo parte de la cartelera, lo que nos están contando, así que ya elegimos cada uno. Yo voy a llevarlo a mi sobrino Joaquín, seguramente el jueves o el viernes. No, y llévelo también a Juan Cruz usted. No, yo estaba por preguntar a vos, Gaby, si ya se ha elegido. Bueno, lo sumamos a Juan Cruz. Que vaya el padre también. También, claro, Gaby. Mandamos a los chicos con los padres y hacemos salida de chicas. Por supuesto, sería una excelente opción, lo estoy necesitando. Listo, ya está todo armado. Niños entretenidos y madres también, es lo importante. Gracias, Gaby, buen fin de semana. Buen fin de buenas noches. Muy bien, Gabriela Sánchez, desde el Teatro Rosita Ávila, con toda la cartelera para este fin de semana y para las vacaciones de invierno. Hay opciones para grandes y para niños y también para toda la familia, obviamente.